dice la palabra de dios en hechos capítulo 20 versículo 28 tener cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el espíritu santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de dios la cual el dios compró con su propia sangre sólo que nos dice hechos capítulo 20 versículo 28 a mí me sorprende que muchos evangélicos les choque que uno diga que dios murió en la cruz me sorprende ellos dicen que dios no murió que quien murió fue jesús acaso usted está diciendo que jesús no es dios la doctrina bíblica de la trinidad enseña que existe un dios en tres personas el padre el hijo y el espíritu santo es un dios personal un dios personal en tres personas también se le conoce como la trinidad tres en uno padre hijo y espíritu santo el padre no es el hijo el hijo no es el padre el padre no es el espíritu santo el espíritu santo no es el padre el hijo no es el espíritu santo ni el espíritu santo es el hijo son tres personas distintas en una misma esencia en un mismo ser que es dios eso lo que creemos los cristianos desde el principio también creemos que la persona de jesús es el hijo de dios y a la misma vez es dios y de las tres personas de la trinidad quien se encarnó fue el hijo él se encarnó en el vientre de maría se hizo carne y vivió entre nosotros o sea que el hijo tenía una naturaleza divina pero al encarnarse tomó también una naturaleza humana y esa fue la que habitó entre nosotros y jesús cuando se encarnó no dejó de ser dios él seguía teniendo su naturaleza divina en una misma persona estaba la naturaleza divina y la naturaleza humana en ocasiones jesús actuaba siguiendo su naturaleza humana y en otras ocasiones actuaba siguiendo su naturaleza divina pero jesús era y es dios encarnado el hijo de dios y dios mismo y fue él quien murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados dios en cristo experimentó la muerte para darnos a nosotros vida eterna ya que solamente él podía hacerlo porque él era cien por ciento hombre y cien por ciento dios jesucristo es dios hecho hombre jesucristo es la segunda persona de la trinidad y él murió en la cruz pero no dejó de ser dios dios no dejó de existir porque haya experimentado la muerte en la cruz no dios experimentó la muerte en cristo para darnos vida así que no es incorrecto decir que dios murió en la cruz dios murió en la cruz dios compró su iglesia con él con el precio de su propia sangre como nos dice hechos capítulo 20 versículo 28 me sorprende que haya muchos evangélicos que desconozcan doctrinas fundamentales del cristianismo que se han creído desde el principio hay cristianos evangélicos que desconocen la doctrina de la trinidad hay cristianos evangélicos que desconocen la cristología que desconocen la unión hipostática y están confundidos están errados y por eso es que son tan fácil de engañar por sectas como los unicitarios o los arianos testigos de charles rosal que niegan la trinidad es increíble es importante conocer la cristología bíblica lo que es la unión hipostática y lo que es la trinidad de lo contrario estarán creyendo en herejías y blasfemias contra dios esto ha sido todo por este vídeo que dios les bendiga y les espero esta noche en noche de tertulia nos vemos después